Música Colonial, industrial y empresarial, así es Girón. Y hoy desde el Parque Las Nieves, sitio tradicional de encuentro de sus habitantes, les mostramos el municipio que recibirá el próximo alcalde. Música La Villa de los Caballeros de San Juan de Girón, además de un goce para los turistas por su arquitectura colonial, genera interés para los industriales y los comerciantes quienes buscan establecerse en zonas especiales para desarrollar su actividad. Y Girón cuenta con dos de las más importantes, la zona industrial de Chimitá y el Valle del Río Frío. Yo creo que el crecimiento industrial y comercial de Girón ha tenido un incremento bastante significativo, yo creo que un 50%. Ya el sector entre Girón y Florida Blanca quedó especialmente para industria. Hay muchas firmas ya ubicadas en Girón, en la parte frente al Sena, también más o menos hay unas 15, 20 firmas montadas ahí. Yo creo que Girón se va consolidando como el municipio industrial de Santander. Una de las empresas emblemáticas de Santander, ubicada en la zona industrial de Chimitá, en Girón, es la central de abastos de Bucaramanga, la cual genera un importante volumen de empleos. Centro Abastos, en asocio con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ha implementado diferentes programas encaminados en fortalecer las empresas de alimentos, dinamizando este sector de la economía regional con mercados internacionales. Estamos ya a puertas de hacer una gira para ir al Salón Internacional de la Alimentación Mercosur en Buenos Aires e igualmente ir a visitar unos proyectos que giran alrededor de dos centrales de abastos mayoristas, la ciudad de Córdoba en Argentina y la ciudad de Buenos Aires. La idea es copiar algunos proyectos que han permitido desarrollar las centrales alrededor de núcleos de agricultura periurbana, como la tenemos aquí en la provincia de Soto. Todos estos municipios producen para traer aquí a Centro Abastos y para proveer la ciudad. Y de aquí se da la dinámica de que podamos nosotros llegar a mercados objetivos como los de la costa o los de Cúcuta y tal vez un poco en menos proporción Bogotá y Medellín. Programas de formación como el desarrollado con Centro Abastos han beneficiado a los sectores agroalimentario, turístico, artesanal, industrial, comercial y de servicios, tanto en Girón como en Lebrija, Playón y Río Negro, consolidando en menos de un año la labor de la Cámara de Comercio en Girón. Los programas de formación que hemos liderado han sido alrededor de 10 programas. La idea es que la gente se capacite, tenga sus herramientas con el ánimo de ser productivos y competitivos. No solamente nos quedemos en el ámbito local, sino que lleguemos a generar nuestros productos y servicios al mundo. Otra importante empresa que dinamiza la economía de Girón es el Centro de Ferias, CENFER. Hoy día la Cámara de Comercio, principal accionista, durante los últimos años ha hecho una inversión muy importante en el mejoramiento de la infraestructura del recinto. Y pues hoy día contamos con dos pabellones completamente renovados, con un acceso renovado, con una estrategia comercial clarísima y con unas propuestas de valor bien definidas para nuestros clientes. Las cifras que nos interesan en la unidad de ferias para la competitividad son bien interesantes. Ahí desarrollamos cinco eventos importantísimos todos que jalonan la economía de la región, entre ellos Agroferia, Azuinducals, en asocio con ellos, EIMI, Santander Fashion Week, la Nacional CEU. Nosotros en ese formato lo medimos no por la cantidad de visitantes, sino por la cantidad de negocios. Ellos facturan en promedio cifras sumadas entre todos alrededor de los 50 mil millones de pesos. Sin embargo, el crecimiento demográfico de Girón, cuya cifra alcanza los 160 mil habitantes, y los retos que implican el desarrollo de un municipio dinámico, genera cambios en sectores fundamentales del servicio público, como la movilidad y el transporte. En este caso, el sistema de transporte colectivo, que es el convencional y el actual, va a tender como a desaparecer poco a poco, poco a poco, mientras que va a surgir el nuevo sistema de transporte masivo.